...a lo capitalino. Nos comentaba de verdad que la forma de marchar de las tropas extranjeras varía muchísimo de lo que decíamos aquí en México. No se hizo, porque no, de hecho respetar claramente el protocolo y la marcha de las tropas extranjeras, no se hizo ningún ensayo conjunto para que se han citado los italianos para observar, y también cómo marchan las tropas de otros países. No, la misma historia también en diferentes acogedimientos. Nos ha mostrado cómo la participación de generaciones militantes extranjeras en México y en los Estados Unidos, tiene que respetar su obligatorio, respetar su paso, su armamento, la conducción de sus propias banderas o estandartes. La marcialidad se muestra de diferentes maneras. Sin embargo, la verdad es que este año en los últimos días es muy emotivo para las personas que se encuentran viviendo físicamente en la planta de Zócalo. Esto ha hecho verdaderamente histórico. ¡Boo! Gringos, go home. ¡Go home, gringos! ¡Boo! El calderas, ve cómo ve, cabezón. ¡Boo! Gringos, go home, gringos. ¡Go home, gringos! ¡Boo! También habrá países que por sus costas intentan la participación de la mala disco de sus respectivas... ¡Boo! Guairis. ¡Boo! Calderas. ¡Muera el mal gobierno! ¡Boo! Porque, generalmente, pues también la conformación de sus respectivos ejércicos, o sea, nada depende de la cantidad de litorales, de todas, de que cada país tiene, ¿no? Sí, generalmente, y estos litorales hacen que, aunque estén cortos en distancia o largos, como en el caso de nuestro país, tengamos un contacto muy estrecho con ellos. Este es el contingente, precisamente, de Rusia. ¿Y ustedes cómo avanza, al igual que a ustedes, por aquí, a compaso a los siguientes ocho litorales? Uy, me parece, y la verdad, es una celebración muy única y una visita, un saludo de las tropas extranjeras, que se agradece a esta celebración del centenario. Y hace una participación especial y le da un rostro muy particular a este desfile militar, con la visita de tropas extranjeras en este desfile conmemorado. Aquí, al frente, va desfileando la delegación militar de Francia. Tenemos una vera, una visita de sus copias, un pequeño contingente militar. Con la pena destacar que el recorrido de este desfile, de Nación Pino Suárez, a pesar de ya frente al balcón, que está en la preparación nacional, tendrá una longitud de siete y medio kilómetros, y lo que se generará a cabo este desfile será de dos horas con tres minutos, tomando por referencia, y desde que pasen primero por el balcón central hasta el último alimento, la tercera distinta del equipamiento de la Federación Mexicana. Sobre la Federación China, por ejemplo, valdría la pena destacar que son las fuerzas nuevas del Ejército Popular de Liberación. En el mundo chino, hemos sido utilizados automáticos modelos 95 calibre 5.8. Ahora, estamos desfileando en pantalla a la Federación. Claramente, no es distinta la forma de marcharse. Lo he hecho, sin duda. ¡Van en cámara lenta esos! ¡Venlo, compadre! ¡Van en cámara lenta!